Hola chicos y chicas de youtube Bueno hoy les vengo con un nuevo tutorial Que es un tutorial para hacer este blend Este blend es el mas sencillo que he hecho Se podrá ver complicado pero no lo es, es super fácil Y bueno para este blend van a ocupar 9 fotos Y estos recursos que son muy poquitos Yo les dejare en la descripción un link para que se los descarguen Solamente son 3, 4, si son 4 nada mas No son muchos Y bueno van a abrir un documento de las medias que ustedes usen Yo la abriré de 600x600 Después van a elegir una foto Ah yo voy a usar esta de Diana, me lo olvido Y con la herramienta Marco Eléctrico Proporción fija y aquí para poder hacer dos selecciones Entonces van a hacer un circulo en la cara Algo así Y después van a hacer otro circulo un poco mas abajo Así Ok, la van a pasar al lienzo Van a dar control T Y redimension Algo así Después Van a dar doble clic en la capa Van a dar una sombra paralela y así la van a dejar, no la van a mover a nada Después una sombra interior y van a aumentar la opacidad del 100 Y un trazo de 5 Y bueno van a escoger un color que combine Ehm Yo voy a poner este Ehm Así Después van a duplicar varias Ah, no espera Ok, me corté Después van a hacer La misma selección que hicieron en la primera imagen Y en esta La van a pasar a otra Imagen Así E igual la pasan al lienzo Y ya redimensionan y eso Y van a copiar el estilo de capa Clic derecho copiar el estilo de capa Y clic derecho pegar el estilo de capa Ok Ahora Estas dos Las van a acomodar Como ustedes quieran Ah Ok Yo lo haré Las acomodare así Ah Así Ok Ustedes ya las pueden acomodar como quieran Y van a ir duplicando estas capas Hasta que se llene todo el lienzo Ok Ya Ya lo tengo terminado Y van a combinar esas capas Después van a crear una nueva capa Por debajo de El collage Y van a ir a la herramienta bote de pintura Y van a pintar esa capa Ok De un color que les combine Después van a duplicar la capa del collage Esta Tres veces Bueno dos O sea que queden tres capas en total Esta La van a rotar Bueno Ok La van a rotar Algo así Bueno Así 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 Van a dar doble clic en la capa Y van a poner una sombra paralela Y una sombra interior Ok 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 Después van a hacer visible la siguiente capa Y la van a hacer más pequeña ok Yo lo voy a dejar en un 85% Y la van a rotar hacia el otro lado Y la van a rotar hacia el otro lado Así Van a dar clic derecho Copiar estilo de capa Clic derecho Pegar estilo de capa Y CTRL SHIFT U Y van a dar Y la siguiente capa la van a hacer visible La van a hacer más pequeña Así Y igual van a dar clic derecho y pegar estilo de capa Ok Ya que tengan esto van a ir a los recursos Y van a pasar la capa 1 Que son estos brushes Y los van a acomodar que quede al tamaño de todo el blend Van a dar CTRL U Colorear Y No yo les subiré toda la saturación Algo así Ok Ustedes van a dar el color que ustedes quieran Y bueno Esto no lo muevan A la sombra paralela Y a la sombra interior Después Bueno De los recursos Van a pasar la capa 4 Y la van a colocar en esta esquina Así Van a elegir una imagen Van a redimensionarla Y van a crear máscara de recorte Y ya combinan esas capas Después van a pasar La capa 3 De los recursos Que son estos rompecabezas Bueno no se A esto no le van a cambiar nada Así Las van a dejar en Transparente Ajá Ok Ok de esto Bien sigue a hacer los PNGs Ok Ok Seguro decir que El PNG de medio cuerpo Va a ir así Eh Todo va a ser completamente PNG Ok Y el que va a ir de cuerpo Eh Cuerpo completo Va a ser con lazo polígona O sea que pueden Dejar bordes Y así Bueno Van a pasar el que va a ir de medio cuerpo Y lo van a redimensionar Y así Que así Y van a duplicar la capa Eh Van a ir a filtro Desenfoque De movimiento Y le dan el valor que ustedes quieran Y combinan esas capas Después van a duplicar de nuevo Ok Después van a ir a filtro Pixelizar fragmento Y Filtro Enfocar Enfocar Y van a dar control F Varias veces Eh Tiene que quedar Bueno se tiene que notar Bueno aquí no tanto Así Y van a dar doble clic Superposición de color Y van a elegir Alguno que ustedes quieran En mi caso este Pero Pero Y van a añadir Una sombra paralela Y le bajan la opacidad Así Ok Después van a pasar el otro La otra imagen que recortaron Van a dar control T y la dimensión Ok Mmm Y en algo así Ok Y van a dar control Shift U No Ay no mentira Así Así Van a duplicarla Y van a ir a Filtro pixelizar fragmento Filtro enfocar Enfocar Y control F Varias veces Y van a dar doble clic En la capa Superposición de color Y eligen otro color Igual sombra paralela Y bajan la opacidad Ok Después de esto Van a ir a una imagen Ok Y con la herramienta marco elíptico En proporción fija Van a hacer una selección Así Y la van a pasar Después con la herramienta marco rectangular En el estilo normal Van a ir a otra imagen Y van a hacer algo así Y lo van a pasar al lienzo Después Van a pasar estas capas por debajo de los pngs Y bueno Primero van a redimensionar el círculo Lo van a poner del tamaño que ustedes quieran Y yo lo voy a poner Así Y lo roté un poco Ustedes si no quieren Pues no lo hagan Así Y van a ir a Ok no Bueno Van a dar doble clic en la capa Sombra paralela Sombra interior Con opacidad 100 Y un trazo de 5 Y le cambian el color A lo que ustedes quieran Van a dar clic derecho Copiar estilo de capa Después van a hacer visible El rectángulo Y lo van a redimensionar igual Y lo van a poner de este lado Y clic derecho Pegar estilo de capa Ahora van a Pasar de los recursos La capa 5 Ok Y van a elegir una imagen Yo elegiré esta Van a redimensionarla Ah Vamos a estar Se les ocurre pasar Y La van a redimensionar Y si quieren la pueden rotar Y Van a Con herramienta borrador Y endurece cero Van a borrar Así Van a borrar Todo lo que les Sobre Ahm Algo así Ok Omiten todos los sonidos de los carros Porque Si pongo pausa no me van a dejar grabar Ahm Así Después van a agregar a la imagen Una sombra paralela Y una sombra interior Y le bajan la opacidad Después van a combinar esa No Van a cambiar el color Del Cosito este Van a dar su proporción de color Y Voy a poner este Y Igual van a poner una sombra paralela Y Si, nada, una sombra paralela Combinan esas capas Y lo pasan por debajo del peneje pequeño Y pueden cambiar el tamaño Y ponerlo por aquí Así 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 Ok Después de esto Pues ya esto es básicamente todo el blend Ya lo que sigue es poner un texto, un action o un PC Ok, y así les va a quedar Y bueno, esto es todo Ahm No me gustó Vamos a pedir la opinión a Nayel A ver, Nayel, ¿te gustó? No, no le gustó No, no le gustó No, mentira Y ya Iba a ser algo Ah, sí, voy a mandar saludos Porque lo hace muy bien Bueno, en Mostach Tutorials me pidió Sofía Sofía María Belén Yamilex Catalina Ho Jongmin Sí, 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 sí Bueno, saludos Especiales alma sensual Ho Jongmin Y ya Lorena Delfina Ah bueno, Delfi Delfi Y a Valeria Y en Mariana Lovers A Nat A Maggie Creo que así se dice A Jo... Joquebeth O Joquebeth No sé cómo se pronuncia, lo siento Y a Yael Y a alguien me había pedido pero no recuerdo Y... Ya Espero que les haya gustado Y espero que hayan entendido todo Si no entendieron algo comenten Sigan suscribiéndose Suban sus resultados Y... Eh... Los... Premios Del sorteo los voy a subir en el siguiente video Y eso Bye